Soy la sombra de una pena Soy el eco de un dolor Triste soledad Que me queda hoy El recuerdo que te amé Y una extraña desolación Soy la sombra de una pena Soy el eco de un dolor Quiero olvidar Quiero encontrar perdón Ten piedad de mi corazón Yo te imploro mi Señor Moraré las tinieblas Y esconderé mi llanto El recuerdo que sufro Se volverá un cantor Volveré a la vida Volveré a cantar Ya verán Volveré a la vida Volveré a cantar Ya verán Volveré a cantar Esta samba pa' ti 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 Volveré a cantar Volveré a cantar Ya verán Esta samba pa' ti Volveré a cantar